Bienvenidos al Sistema Informativo del Gobierno. En compañía de la Ministra de Educación Gina Parodi, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, lanzó el programa de 3.000 becas gratis para docentes en toda Colombia. Los profesores podrán cursar maestrías en matemáticas, ciencias y lenguaje. Este año es un programa innovador que va a mejorar los colegios y las prácticas en las aulas de clase. Este año vamos a beneficiar a 3.000 profesores de 290 colegios. La selección de los colegios y de los maestros es totalmente objetiva y transparente, basada en criterios técnicos que nos van a permitir considerar a todas las regiones del país. Los docentes beneficiados no pagarán su matrícula, pero deben ser pilos y también permanecer en los colegios dos años adicionales luego de su maestría. Ampliación de esta importante noticia del Gobierno Nacional en nuestra página web www.presidencia.gov.co 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 www.presidencia.gov.co